Bueno, estamos acá con María Barón, que es directora ejecutiva del Directorio Legislativo, una organización que hace un seguimiento pormenorizado, realmente estricto de la tarea de los legisladores. ¿Cómo estás María? Bien. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo te va? ¿Cuántos años ya del directorio? Y desde el 2008. 2008, bien. Y antes relacionábamos, trabajábamos con el Congreso, pero no como organización. Bien, vamos primero con el sueldo. ¿Los legisladores se han votado, digamos, un sueldo o en realidad es el sueldo de todo empleado del Congreso que se traslada al legislador? Sí, se traslada al legislador porque desde hace dos años el sueldo de las 14 categorías de empleados que hay en el Congreso está atada a la de, como el de la Presidenta, está atada a todos los funcionarios, los funcionarios del Congreso están atados a los legisladores. Entonces, antes no, hace dos años se ató y bueno. Pero el aumento, la verdad, nosotros creemos por lo menos que es correcto, no es desmesurado y hace dos años que no se aumentaban, hace dos años se aumentaron el 100% y eso fue un salto que fue bastante escandaloso en términos de comparación con otros rubros. Sí. ¿Cuál es el total de empleados del Congreso de la Nación? La cantidad, y ese es el número del millón, digamos, que mucha gente no sabe y en realidad nosotros tampoco. ¿Es un misterio? Y es una complicación en todo el Estado en general, es muy difícil saber cuánta gente trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, es muy difícil saber porque las distintas categorías de empleados hace que todo el conjunto sea inestable. Tenés empleados en relación de dependencia o los de planta, tenés planta transitoria, tenés contratados, tenés empleados en comisión, lo que el Congreso da a otras dependencias, u otras dependencias le prestan empleados al Congreso, así que es un número que siempre es como un misterio, digamos. Increíble que no se sepa, porque están los legisladores, diputados 257, ¿verdad? 257 y 72 senadores, o sea que 329. 329. Y ahí hay que sumarle los asesores de cada legislador, que son de 5 a 20. Sí, porque ellos los legisladores, también eso es como un mundo aparte, los legisladores reciben un monto determinado de acuerdo al bloque al que pertenecen y el legislador tiene como prerrogativa para decidir cómo distribuye esos fondos con los empleados que quiere contratar. Entonces, o, qué sé yo, le da todo el fondo a uno, entonces es un buenísimo empleado, quizás un ex ministro o un asesor que es clave para él, o puede distribuirlo en 25 personas. Sí, y en promedio, ¿cuántas personas hay por legislador? Más o menos 6, en general, ¿no? Después también si tenés, si sos jefe de bloque, tenés más fondos, y si tenés, sos autoridad de comisión, también tenés más fondos, si tenés oficinas, si tenés teléfono, etc., etc., se van sumando las cosas. O sea que 6 por 300 estamos en 1.900 más o menos empleados vinculados solo a los legisladores. ¿A eso hay que sumarle la planta permanente? Sí, vos podés tener también, por eso es tan complicado, porque vos podés tener empleados que te, digamos, vos sos diputado, te pueden venir por la comisión, te pueden venir por el bloque, también los bloques tienen empleados, y te pueden venir de planta permanente. Los planta permanente, en general, son personas que cumplen con estas 14 categorías que establece el Congreso, y que por ahí, ¿viste?, hay algunos asociados al radicalismo, algunos asociados al PJ, entonces van pasando de legislador en legislador de ese partido a lo largo de los años. Así que es complicado, hay que tomar un curso para saber un poco cómo es. Y después tenés los de administración de la Cámara, ¿no? Sí. Tenés los de secretaría administrativa, que es toda la parte administrativa, y después todos los de secretaría parlamentaria, que es como un poco los encargados de desarrollar las sesiones y el contenido que avanza el Congreso, ¿no? Bien. ¿Cuánto queda entonces la dieta de un promedio de un legislador? Y más o menos, creo que son 50. ¿50.000 pesos? Sí, más o menos. ¿Del bruto o el neto de bolsillo? Ahí me mataste, pero sí, me parece que es de bruto. De bruto 50.000 pesos. ¿Y qué pasa con las declaraciones juradas, puntualmente en el Senado? Para ser legislador hay que tener una determinada edad, unos requisitos constitucionales, y después está la obligación de presentar el patrimonio personal. ¿Se cumple? Vos tenés que presentar de entrada lo que se dice de apertura, cuando ingresás a la función tenés que presentar una de clase en juré, después todos los años tenés que presentar también a lo largo de... para demostrar como la evolución de tu patrimonio, todos los años tenés que presentarla. En Senado, a ver, en ambas cámaras se presenta, el legislador tiene que obligatoriamente presentarlo ante la secretaría administrativa, ante el administrador de cada cámara, lo tiene que presentar, de hecho lo hacen. Ahora está en la voluntad de ese secretario administrativo o del presidente de cada cámara en hacer esa información pública, en publicar esa información. Senado, desde que asumió BUDU, no hace pública esa información, cuando la ley es muy clara, en su artículo 10 dice, todas las declaraciones juradas son públicas. Y de hecho, el año pasado, cuando fue la tan famosa reforma judicial, había un proyecto solamente para declaraciones juradas, porque Cristina argumentaba que las únicas que se publicaban con razón eran las del Ejecutivo. Pero hoy por hoy, la verdad, la verdad, un año después de esa normativa, no podés acceder a esos documentos. O sea, desde que asumió BUDU como presidente del Senado, no se puede acceder a las declaraciones juradas de los senadores. No, no podés acceder hace dos, digamos, periodos parlamentarios. Los dos primeros años y ahora este, no sé qué medida tomará. Por eso nosotros hemos pedido ya reuniones a ver qué piensan hacer con eso. De hecho, también, como mala suerte para BUDU, si querés, tanto Cobos como Scioli fueron bastante abiertos en términos de documentación que maneja el Congreso, publicaron todo, documentación de cualquier tipo, decretos internos, resoluciones, y también declaraciones juradas, los dos. Y Scioli fue, perdón, BUDU fue para atrás en ese sentido. Entonces, las organizaciones en general lo que hacemos es tratar de avanzar en la transparencia, en la profundidad de las reformas y tratar de que no se retroceda. En Senado se retrocedió. ¿Y hay alguna argumentación para no darla? No, es bastante informada. Nosotros nos han presentado notas, miles de reuniones, y bueno, no hay caso, digamos, y no hay argumento posible como para, digamos, ahí la ley bastante clara, lo que te decía. Las declaraciones juradas son públicas, no hay más que eso. Y de hecho, una ley reforzativa, si querés, la que sacó Cristina año pasó, que también fortalece un poco la idea de filosofía de que esos documentos tienen que ser públicos. Bueno, aparte está el antecedente de Scioli y Cobos, que sí fueron transparentes, y claramente BUDU no lo hace. De hecho, en el 2004, más o menos, que fue un poco Scioli el que abrió en ese sentido, no quiero parecer que soy la que apoya a Scioli, ¿no? Pero el BID le dio un crédito al Senado, que todavía está vigente, que se instituyó como en el plan de fortalecimiento, cuyo eje era la transparencia. Entonces, a partir de ahí empezó a publicar toda la documentación que maneja el Senado, desde el contenido de trámite legislativo hasta el trámite administrativo. Y la verdad que en los últimos dos años no se siguió avanzando. ¿Y en términos de cantidad de sesiones, se avanza o se retrocede? Y el promedio es más o menos igual. Tuvimos una baja, si querés, en las elecciones del año pasado, no, sino las anteriores, o sea, hace dos años y pico, pero en general el promedio es que se aprueban más o menos 130 proyectos por año de los últimos 20 años. Tampoco es que nosotros estamos evaluando todo el tiempo si se mantiene ese promedio, está bien, y si baja, está mal, digamos, porque también tenés que analizar qué tipo de normativa el Congreso sanciona. Si vos tenés, no sé, como el año pasado, no sé, celebrar la competencia de mountain bike en Tucumán, bueno, no, pero si tenés, no sé, como mucha gente valora, registro violadores, o, qué sé yo, muerte digna, proyectos que son muy... Trascendentes. Trascendentes y que van al núcleo de un problema determinado, ahí sí, en estos últimos dos o tres años tenés de ambos. Y la verdad, la verdad, que si querés, digamos, no puedo decir que no han trabajado, han trabajado y bastante. Domínguez, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados es muy inquieto, por decirlo de un modo, entonces siempre está tratando de generar sesiones y tratar de sacar normativa, que es un poco lo que le pide el Ejecutivo y también los demás bloques. Y la verdad también es que han, no, esta cosa de mito de que el Ejecutivo siempre impone sus proyectos, es cierto, pero también en el año pasado hubo como 20 proyectos que fueron aprobados e iniciados por parte de la oposición, que eso también... De la oposición. Sí. En términos de asistencia, ¿hay una asistencia regular de los legisladores? Bueno, tenés ahí como la división, ¿asistencia a qué? Asistencia a las sesiones, en la mayoría, que es la mayoría que tenemos hace varios años, no hay posibilidad, o sea, no hay chance de que un legislador te falte a la sesión. Hoy por hoy te matan, te van a buscar a tu casa y de hecho no solamente eso, sino que es bastante organizado, vos tenés la sesión, supuestamente mañana y hoy ya están todos acá. Para garantizarse de que eso lo van a poder cumplir, sobre todo cuando los números son medio ajustados y es un proyecto por ahí medio conflictivo, están acá un día, dos días antes. Eso del oficialismo, la oposición por ahí es un poquito más flexible en ese sentido, para que tenés algún legislador que se quede atrapado en un piquete o, bueno, en el tráfico y llega tarde. Es obsesión y la verdad que es bastante formal, se cumple y listo, ellos tienen una agenda y la llevan adelante, eso no hay duda, lo vemos. Después cuando tenés la asistencia a las reuniones de comisión, por ahí es un poquito más blando, sobre todo si son legisladores que no es necesario que su presencia sea clave. Vos tenés los presidentes o las autoridades de comisión, que son cuatro o cinco personas, que siempre tienen que estar y después tenés el resto que, bueno, por ahí vos tenés siete comisiones, vos sos miembro de siete comisiones, muchas veces no podés ir a todas, entonces no van. Y ahí sí se nota un poco como la falta del aporte del contenido de la normativa que se debate en el seno de esa comisión. De hecho también tenés muchas comisiones que hace dos años que no se reúnen y tenés comisiones que se reúnen todas las semanas. Depende también un poco de la agenda que impone el Ejecutivo, que impone la mayoría y que presiona la oposición. Y esto de resolver leyes que son clave de madrugada, ¿eso es hacerlo deliberadamente a espaldas de la gente? ¿Es común en otros países? ¿Te tardas tres de la mañana? La verdad, la verdad que en el Congreso de la Nación, ahí te digo, me pongo el corazoncito del Congreso y te divido, Congreso Ejecutivo. Hoy por hoy no hay normativa de tenés que estar muy alejado del Congreso para desayunarte, que se sancionó un proyecto y que vos no te enteraste. La verdad que no, siempre, o sea, entró por una cámara, se debatió en una comisión, después pasó a la otra cámara, se debatió en esa, perdón, a recinto, pasó a otra cámara, comisión y después recinto. O sea que menos de un mes es raro que, y cuando es menos de un mes es porque es un debate nacional que puede haber sido, por ejemplo, no sé, expropiación de YPF o puede haber sido los seis proyectos de reforma judicial. El que sí te, digamos, te desayunás, que al otro día se publica en el boletín oficial, son los proyectos del Ejecutivo, que a las ocho de la mañana te enteraste que hay una nueva resolución o un nuevo decreto para aumentar no sé qué impuesto o regular no sé qué actividad económica. Entonces en ese sentido es mucho menos previsible lo que el Ejecutivo imponga como regla. Pero igual cuando, disculpame, cuando hay una sesión que es muy importante, que uno ve realmente qué defiende el legislador que votó, qué posición toma, si habla, si no habla, y lo tenés que ver a las tres de la mañana, uno como ciudadano que tiene que trabajar se pierde, lo vemos igual, pero, digamos, ¿cómo evaluás a tu legislador si en el momento de hablarlo es a las tres de la mañana? Igual ahí, insisto, las sesiones que se celebran a esas horas fue porque es una sesión que es, básicamente, implica un debate nacional, son sesiones de diez horas, ocho horas, y se sigue. Como las famosas de Cobos. Exacto, salvo que te llamen un cuarto intermedio y al otro día sigue, pero como la de Cobos, el debate sobre YPF, el debate sobre, nuevamente, los seis proyectos de reforma judicial, sí, fueron a las dos de la mañana, a tres de la mañana, porque está tan tensionante el ambiente que entonces te la siguen. Pero son, digamos, en el año, en el kirchnerismo igual siempre al año nos tiene acostumbrados a que una o dos veces eso sucede, pero en general son proyectos de debate muy crispado. No es que es una noticia que se sentaron y nunca nadie se enteró, es porque por ahí hay, qué sé yo, diputados son 257 y hay anotados 200 legisladores para hablar, entonces, bueno, te tocó justo a las tres de la mañana. En general, lo que hace el oficialismo es poner a los oradores en horas que la gente los va a escuchar, pero a veces no se puede y no se puede. Pero la verdad, la verdad, y le tengo que, o sea, para decir la verdad, son pocos los debates que son hasta las tres de la mañana. Muy bien. Bueno, hay un montón de información en la página del directorio legislativo para consultar, que es obviamente de interés público, que es directorioregislativo.org. Sí, .org. Muy bien. Gracias, María. Gracias.